Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al último vídeo Al menos de estatismo, creo que es el último, el último juicio, la última parte Estoy bastante seguro de ello Y aparte de eso, no sé si será el último capítulo, por lo menos para dejar un momento de descanso de esta serie Y seguir en otro tiempo, cuando me salga de los cojones a mí, a lo mejor si eso seguir o no Si seguir, porque no estoy seguro de si seguiré o no seguiré Que seguir, estas cosas están programadas Que a lo mejor quiero sacar, pues a lo mejor otro tipo de vídeos, no lo sé La verdad, no me gusta prometerme absolutamente nada, porque luego no lo cumplo Y eso, a lo mejor estoy subiendo otra serie, no lo sé Porque esto lo grabo para programarlo, ciertamente, eh, eh, mucho texto Vayamos con el tema, que aquí estáis aquí para ver el vídeo No para que os cuente mi vida de mierda Mi vida de mierda va al final del capítulo, si eso Así que vamos con ello El 25 de febrero, que realmente hoy estoy a 5 de marzo ¿Vale? Silencio 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 Si, bueno Si, bueno Eso, eso digo Que la cosa de la señora, Lana Sky, suba al estrado Señora Lana Sky, usted es la fiscal general Supongo que tiene claro lo que queremos de usted Pero señor Swords, usted ya sabe todo Usted ya sabe todo lo que he hecho estos últimos dos años Declaré ante el tribunal, señora Sky Y no olvide, que está bajo juramento, queremos que nos cuente la verdad Por supuesto, la verdad Lana, pase lo que pase, siempre serás mi hermana Bueno, sí No puedes evitarlo Está en tu sangre Comience con su testimonio, por favor El último Para empezar, háblenos de su relación con Gant Todo depende de su testimonio Es la única oportunidad que tenemos de coger a Gant No, por favor No quiero cogerlo Los ratinos saben de lo que hablo Gant y la falsificación ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Trabajé junto a Gant durante años Esta teoría del chantaje no es cierta Yo fui la que falsifiqué las pruebas hace dos años Cuando descubrí el catálogo del fiscal Marshall Yo alteré la escena del crimen El único motivo que tenía era inculpar a Dark Emma no tenía nada que ver ¿Está usted insegura de lo que dice? Pues Su señoría, estoy confesando un delito capital Por supuesto que estoy segura Pero Alana Si dice la verdad El jefe Gant no tiene nada que ver con esto Eso es lo que he afirmado desde el principio Por favor señor Grait Echidela Se está sacrificando por mí Otra vez Pero él se está diciendo la verdad Está mintiendo Conozco a mi hermana Cuando habla con tanta frialdad Es que está ocultando algo Pero por dentro se está retorciendo de dolor Yo la veo bastante tranquila Bueno, si te lo dices Bueno, no hay tiempo que perder No hay tiempo para hacer Andar haciendo suposiciones La defensa puede interrogar Puede comenzar su interrobatorio Un momento Un momento ¿Cuántos años exactamente estuve trabajando? Desde que me he nombrado un inspector a jefe Mi amor ya tenía entonces 24 años Así que han pasado 5 años Los inspectores Gant y Sky formaron un equipo legendario Recuerdo me les declarar en numerosos procesos Seguro que Lana era muy buena Venía de la misma escuela de Mia Damongand era un inspector muy prestigioso Por eso Esa teoría de chantajes no es cierta Recapacite, señora Sky Usted no asesinó al inspector Goodman Eso me dijo usted ayer en la prisión Sigues en entenderlo, ¿verdad, señor Bright? Un testimonio realizado fuera de un tribunal Tiene tanto valor como un simple cotilleo Rumores En quizá algo así Yo apuní al inspector Goodman Fin del comunicado ¿Lo hizo para ayudar a su hermana? Yo dar que era una sesión en serie Mi hermana estuvo a punto de convertirse en su víctima aquel día No quería que ese incidente arruinase su vida Pero lo hizo en legítima defensa No lo habrían acusado de nada Esa no es la cuestión Ella estaba traumatizada Y todo por culpa de este tipo horrible Por eso no podía perdonarle Lana Por eso falsificó las pruebas hace dos años Cuando descubrí cada vez que el fiscal Massa Yo he tenido la escena de crimen Dice que lo hizo usted sola Sí ¿Podría decirnos quién encontró a llegar a la escena de crimen? Parece ser que fui la primera persona en descubrir la escena El cuchillo roto de trofío al rey de los fiscales Estuvo clavado en el cadáver ¿Qué? Pero si el fiscal Massa falleció por un accidente desafortunado Eso es lo que a usted le gustaría La realidad es que no fue mi hermana la que acabó con la vida del fiscal Puede que usted fantasear todo lo que quiera señor Gray Pero no cambiaré mi declaración ¿Quiere decir que el fiscal Massa murió a manos de Dark? Algo así De ser cierto ¿Qué se dio con el otro arma del crimen? Dark llevaba una navaja automática Ah, la encontraron en el suelo cerca del cadáver Supongo que se le cayó durante la pelea No fue así, está tapando sus mentiras con más mentiras Todo para protegerme Recuérdelo Quizás hasta llegar a la escena de crimen Porque después de todo eso es lo que nos interesa Sí Rompí la punta de la navaja de Dark La cravé en la herida y luego desplazé el cadáver Colocó la punta de la navaja de Dark en la herida de la víctima Y luego desplazó el cadáver ¿Pero por qué? ¿Qué motivos tenía? Usted debería saber lo mejor que nadie es Gord ¿Sendré ha tenido la cabeza sobre los hombros? Yo no sé dónde tengo la mía ahora mismo Tendría que comprobarlo ¿Por qué colocó el cuchillo? ¿Por qué movió el cuerpo? No sé por qué movió el cuerpo Cuando apareció en la escena de crimen ¿Dónde se encontraba el cadáver? Estaba donde está Escria Junto al escritorio del jefe Gant Pero el cadáver se encontró junto a su escritorio ¿Por qué la llevó allí? La razón es simple Bien, añada eso a su testimonio La razón para que enseñara la señora La Sky Trasle el cadáver Los trozos de jarrón que se rompió Durante el incidente ponían en peligro mi plan ¿Cómo que ponían en peligro tu plan? ¿Ha dicho trozos de jarrón? Sí Es el maldito jarrón que Grait nos enseñó antes Para demostrar que Dark cometió el crimen Pensé que sería más conveniente desplazar el cadáver Entonces Cuando encontró el cuerpo El jarrón ya estaba roto ¿Correcto? Sí Estaba roto en mil pedazos Al ver la escena del crimen Queda claro lo que había pasado En el más allá estaba muerto Y Dark yacía inconsciente en el suelo En otras palabras El jarrón tuvo que romperse durante la pelea ¡Haciendo! ¿Qué sucede Emma? Por lo visto el jarrón se rompió En el instante en el que se cometió el crimen Pero tengo la impresión de que no fue así Tiene que haber una contradicción en algún lado Y si Emma lo nota es porque ciertamente sí que lo hay De todas formas yo fui a la que llevó a cabo toda la falsificación El único motivo que tenía era inculpar a Dark Emma no tenía nada que ver Ya Así que tiró la escena del crimen ¿Seguro que no lo hizo para que Emma no pareciese el asesino? ¿Cuántas veces tendría que repetirse el sueño de Bright? Emma no hizo nada Punto y final Tiene que estar muy desesperada por intentar ocultar eso Y si la tienes que ser condenada a muerte Ya miente Lo hizo para que no me acusasen de lo que sucedió De todas formas Lo que he hecho como fiscal es imperdonable No puedo hacer nada para inventar lo que hice Señor Bright Mi hermana está mintiendo Parece que está decidida a protegerte hasta el final Existe en que Fue ella la que manipulaba las pruebas Es imposible que lo hiciese ella sola Tengo que lograr que Lana Nos cuente más cosas Terminará por contradicis en algún punto Creo que esto tiene que ver con el jaron Es decir, los trozos dejaron que se rompió durante el incidente Y ponía en peligro su plan Pero ¿Cómo cojones se encontró dentro uno de los fragmentos en el En la caja fuerte de Gantt? Joder, no me sirve la palabra Perdonad Señora Sky Intiento como se siente Cometió ese crimen hace dos años para proteger a su hermana ¿Se refiere a la falsificación de pruebas en la escena de crimen de Nate Marshall? Si, la verdad sale a la luz Los dos últimos años de su vida Resultarán inútiles Aún así, me veo obligado a llamar la atención sobre Una grave contradicción de su testimonio ¿Una contradicción en mi testimonio? Cito textualmente su declaración Los trozos del jaron que se rompió durante el incidente Ponían en peligro mi plan Eso es ¡Qué broma! Es un pequeño descuido realmente Algo que no encaja Verá, la víctima nos dejó un mensaje en el jaron Escribido con su sangre Sí, para que... Parece ser que el fiscal escribió los últimos segundos de su vida Exactamente Y allí radica la contradicción Si la víctima pudo escribir ese mensaje en el jaron El jaron aún estaba intacto No habría podido escribir el nombre de Emma Sobre un jaron hecho pedazos Bueno, eso también Su señoría Parece que necesitamos más información sobre este jaron y sobre el mensaje escrito en sangre Creo que se nos escapa un detalle esencial Algo esencial Señora Sky Parece que usted sabe tan poco como nosotros Con respeto a la verdad Hacia lo que nos encaminamos ¿Cómo? Digamos simplemente lo que vio Con todo detalle Reiniremos toda la información para llegar a la verdad Muy bien Que el testigo prosiga con su testimonio Eso da bien Quiere decir ¿Cómo cojones la víctima? Para poner cojones ¿Cómo? Ha escribido En el jaron Si estaba intacto En un millón de pedazos estaban rotos Eso también tiene sentido No me lo habría imaginado Me fijé inmediatamente en los rastros de sangre del jaron Pero la habitación estaba a oscuras Y no tuve tiempo de examinarlos Para ahorrarme problemas limpié la sangre Los trozos del jaron eran grandes Así que estaba segura de tenerlos todos Lo único que quería era limpiarlos de sangre antes de que los descubriesen Entonces Fue usted la que limpió el mensaje de sangre del jaron Entonces no era fiscal general Y ya no creía Que Dark fuese Verdadero asesino Por eso intentó Borrar la verdadera prueba Muy bien La defensa puede interrogar al testigo A la segunda teletimonio Otra teletimonio Esto va a ser largo Vale Pues yo creo que vamos a Entonces no sabía que el nombre de su hermana Estaba escrito en el jaron No De haberlo sabido Habría cogido todos los trozos y los habría hecho desaparecer Genial Eso me ayuda Lana ¿Habrías hecho eso por mi? Parece que ustedes dos se acabarán reconciliando De todas formas solo tenía tiempo para expresar el cadáver Si hubiese llegado alguien Usted no habría podido librarse de las pruebas Seguro que tenía usted mucha prisa La tenía Tenía que destruir las pruebas antes de que llegase alguien Eso me sorprende Para ahorrarme problemas de limpiar la sangre ¿Pero cómo podía verlo si no había luz en la habitación? Pensaba usted a oscuras Una espectadora siempre está preparada Señor Wright Siempre llevo una linterna de bolsillo Y una cámara de fotos Y yo siempre llevo una botella de iluminado de emergencia Nunca se me escapa nada Cogí todos los trozos Creo que en general No os tenía a todos Porque uno de ellos no lo limpió Que sé que encontramos Señora Sky Creo que este jarrón esconde una verdad Era una verdad que incluso usted ignora ¿Cómo? Hemos encontrado el último trozo de jarrón Dentro de la caja fuerte de Gant En la caja del jefe ¿Pero cómo? Lo sabía Ella no tenía ni idea Pero algo aún más inquietante sobre ese último trozo Todavía Tenía sangre Pero la testigo acaba de declarar Que ella reunió todos los trozos Y no se le envió la sangre Sí Lo que nos deja una única explicación La noche en la que el fiscal Marshall fue asesinado Usted no fue la primera en llegar a la escena de crimen El jefe Gant llegó antes que usted Quizás la acusada se olvidó uno de los trozos Es poco probable Los trozos salen demasiado grandes como para no verlos Y más una espectadora como ella Es cierto Pero todo el mundo comete errores Incluso yo perdí Un día entero buscando Mi dentadura postricia Y la llevaba puesta ¿No es increíble? No lo recuerda su señoría Cuando la testigo llegó al despacho El jarrón ya estaba roto Así es Es imposible que alguien escriba un nombre Sobre un jarrón hecho añicos Alguien llegó a la escena de crimen Antes que la testigo Espero que no esté tanto A entender que se me suena Fue el señor Gant Estaba en el piso de abajo Buscándola Además ¿Por qué? ¿Iba Gant a romperle jarrón? La cuestión es Si él llegó primero ¿Por qué lo ha ocultado durante dos años? Y pienso señoría ¿Puedes responder a eso? Pero... Yo no tengo por qué responder Damongant llegó a la escena de crimen Antes que la testigo Rompió el jarrón Y escondió uno de los fragmentos deliberadamente Pregunta ¿Cómo se le llama a un acto así? Falsificación de pruebas ¿Pero por qué va a hacer algo así señor Gant? Está claro Si piensa en todo lo que sucedió después ¿Qué sucedió después? Al descubrir la escena Lana Sky creyó que su hermana era la asesina Decidida a ayudar a su hermana En le pidió ayuda a Gant 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 le ayudó a falsificar pruebas Para que culpasen a Dark Y Emma saliese inocente Esa es la razón La razón para que Señora Sky Se convirtió en la marioneta de Gant No Yo estoy por mi cuenta Por favor hermanita Dejad proteger al jefe Yo No soporto haberte sufrido así por mi culpa No Tema No fue culpa tuya Tú no mataste a nadie No creas nada de lo que diga el señor Gant Los abogados son capaces de inventarse mentiras horribles para salvar a sus clientes ¿Mentiras horribles? Y eso me lo dice mi propio cliente Que ha falsificado pruebas La verdad es que usted es de los Que les gusta informar la verdad Un momento ¿Y si? Seguimos aún en la trampa de Dark Hombre, hemos ido, right Puede que Lana tenga razón después de todo ¿Qué quieres decir, right? Entonces es cierto que usted Cuenta mentiras horribles, señor Wright Señora Skye Vuelvo a repetir su declaración Pero Si las pruebas se falsificaron a sus espaldas Entonces La muerte accidental del fiscal Marshall La mano de Emma También pudo ser una mentira Pero Recuerdo empujar al señor Marshall Señora Skye Se lo ruego Yo No puedo Usted no tiene nada que temer Este interrogatorio no cambiará nada A no ser que usted nos diga Por fin lo verás Muy bien Declararé Lo que vi en realidad Muy bien Gracias, tío Declaré una vez más Y que sea infinitiva Cuando llegué Encontré Al señor Marshall Empalado en la espada De la armadura Emma y Darks Yacían inconscientes en el suelo Cerca del cadáver Cuando vi lo que había sucedido Pensé que había sido ella Por eso borré todas las pruebas Que la pudiesen implicar en el crimen Le pediría ayuda al jefe Kant Para extraer la espada Del cadáver Y transportarlo Pero si alguien manipula La escena del crimen Puede que Emma Fuese inocente Increíble El cadáver Está empalado En la espada De la armadura Usted fue la única Que lo vio Si ahí tuviese Alguna prueba Sí que la tengo Se la di al Señor Great Esta mañana ¿Qué? ¿A mí? Es una foto Que saqué De la escena del crimen Tal como Estaba Cuando llegué Pensé que Podría ser de útil Pero no recuerdo Haber recibido Esa foto La Ana lo sabía ¿Lo ves Señor Great? Ella realmente Confía en usted Bien Señor Great Así No sé esa foto No recuerdo Que la Ana me dice Ninguna foto La Ana afirma A ver si la ha dado Hasta mañana ¿No? Recuerdo Que ella me dio algo Le hacemos las pruebas De nuevo entonces Tiene que haber Una foto En alguna parte Bueno Tiene que estar En la Ah Jaja Uy Que gorrosa se ve Hey Aquí hay una foto Captura Oh Caray Es La escena real Del crimen Ninguno De los inspectores Vio la escena del crimen Así Por eso No contacté Con el departamento Criminal Hasta que tuve Lista De escena Vale Vale Señor Great Ese trozo Que falta En su chaleco Eso podría ser El trozo de tela Que encontramos Dentro de la caja fuerte De Gant ¿Qué es esto? Es la huella de una mano Sí Pero hay un pequeño problema Emma Ese trozo de tela Tenía unas huellas Tastelares Y esas huellas Tastelares Pertenecen a la verdad Verdadero asesino ¿Qué? Pero esas huellas Tastelares Son tuyas Emma ¿Por qué se ha puesto Tan pálido Señor Great? Eh Puedo explicarlo En fin Sigamos con el interrogatorio Si nos revela La verdad Podremos desenmascarar El verdadero asesino Muy bien La defensa puede Interrogar a la testigo Cuando cheque Encontré En parado Si Un momento Eh Hay que ver Señor Es la peor Escusa Que jamás He escuchado En un juicio Efecto ¿Qué haces Estás aquí? ¿Y qué? ¿Ahora quieres Hacerme pasar Por el malo? Si es así Quiero decir Un par de cosas En mi defensa Protesto Me temo que Es tarde para eso ¿Cómo? Usted se acogió A su derecho A no declarar Por eso Pero eso implica Que tampoco Puede Hacer uso De la palabra De la palabra Los ricos De los que Hablaba el juez Siéntese Y relájese Y disfrute Del sonido De la soga De la soga Que poco a poco Se aferra a su cuello A eso A eso Mucha gracia Y disfrute Del sonido De la soga Que poco a poco Se aferra a su cuello ¿Y qué? ¿Te crees Que me importa? Si no te importara No estarías aquí Siento Deseche El arte Pero No Necesito Hacer Declaración Alguna ¿Qué Quiere decir? Dejaré Que las pruebas Salen por Mí No puedo Testificar Pero si Puedo Presentar Pruebas Si Es cierto Espere Quiere decir Que aún Le dan pruebas Decisivas Por presentar Ah Mira Otra persona ¿Otra persona? ¿Qué dices A esto Brady? ¿Por qué Te has quedado Tan callado? ¿Tienes algo Que enseñarnos? No Algo Que mostrará Quien derribó A Nismas Al causarle La muerte Una prueba Refutable Que separa Todas Sus dudas ¿Eso Es cierto Señor Wright Si muestro Ahora Esta prueba Emma Será Declarar Culpable De asesinato Señor Wright Si tiene Una prueba Que no Hemos visto Enséñanos La de una vez Y no Entra Recutarnos Algo Odenaki Vérselas Con El Comité De Investigación ¿Y ahora Que hago? Bueno Más vale Que me lo Piense Bien No puedo Permitirme Un error Enseño Esta prueba La prueba Que muestra Que mató El fiscal Marshall Voy a guardar Voy a guardar A ver A ver Si cargo Esto Si Que me Manda A esto Si Vale Eh Muestro La prueba O no Muestro La prueba ¿Cuanto Tiempo Llevo Grabando? Son 29 Minutos Nos Arriesgamos A mostrar La prueba Si no Igualmente Puedo Repetir Ahora Mismo Pero es que La Prueba Que Vamos Esto es Complicado No se Ni Que Pulsado Entonces Lo digo En serio Voy a decir Ahora Su señoría En estos Momentos No puedo Presentar Ninguna Proba ¿Qué? Mentira Señor Gant Tú Abriste Mi caja Fuerte Y sé Que te Llegas Algo Que Había En Su Terior La Prueba Refutable No se De Que Me Habla Señor Raid Por Que No Quiere Ensé Ásela Lo Encontramos Juntos Ah Yo Sé Es Porque Sabes La Verdad A ver Si Sabes De Quien Son Esas Huellas Por Eso No Quieres Enseñar La Prueba De Que Está Hablando Señor Gant No Lo Entiendes Mira Bien A Esta Foto Fíjate En El Chaleco De Esto Parece Que Le Falta El Tronto Para Buena Razón Quiere Decir Que Usted Guardaba Esto En Su Caja Fuerte Pero Eso Quiere Decir Que Usted De Jefe Policia O Cuentó La Prueba Esto Va Ser El Mayor Escándalo De La Historia De La Policia Impresionante Si No No A Permitir Que Me Acuses De Asesinato Ah Voy A Contar Lo Que Sucion En realidad ¿Cómo? Pero Entonces Transmite Yo Fui El Primero En Llegar A La Escena Del Crimen Aquel Día Y Se Me Ocurrió Que Podría Aprovecharme De La situación Para Controlar A Lana Entonces Es Cierto Que La Manipulaba Yo Conocí A Lana Si Conseguía Que Pareciese Que Su Hermana Había Sido La Asesina Sabía Que En Cuanto Lana Viese La Escena Me Pediría Ayuda Así Que Ayudó A Señora Sky Le Dije Que Manipulase Las Pruebas Que Clavase La Punta De Navaja En El Cadáver Y Que Lo Cambiese De Sitio Y Usé Esas Pruebas Para Acusar Joe Dark Tras Manipular La Lo hice Antes De Que Lana Llegase Dos Pruebas Los dos Objetos Que Estaban En Su Caja Fuerte ¿Pero Por Qué? Para Cubrirme A sus Espaldas Claro Está ¿Cubrís A sus Espaldas? Sabía Que Mi Plan Iba A Funcionar Pero Quería Estar Preparado Para Lo Peor No Quería Que Nadie Me Acusase Del Crimen Que Había Comitido Esta Chica ¿Qué Decir Que Tenía Todo Esto Calculado Cuando Pacifico Las Pruebas ¿Por qué Me Tomas Por Un Idiota No Soy Jefe De Policia Por Casualidad ¿Ves Este Trozo De Jarrón? Escondí El Que Me Que Contenía La Parte Más Llegible Del Nombre De Eva No Esperaba Que Danan Fue Se A Borrar La Sangre De Todos Los Fragmentos Pero Si Pasificó Estas Pruebas ¿Por qué No Me Anipuló También En Mensaje Del Jarrón? Los Hay Que No Saben Tres Se Tiempo Por Eso Me Quedé Con Una Prueba Más Para Cubrir Me Las Espaldas El Trozo De Tela Venga Raiti Suéltalo Ya Sé Que Lo Tienes ¿A Que Espera Señor Raiti Lo Reconoce Señor Gant Reconoce Que Escondió En Su Caja Fuerte Trozo De Tela De Este Leco De La Víctima Si Lo Osmito Como Jefe De Publicidad Policial No Quería Haberme Impulcado En Esto Pero Era Preferir A Que Me Acusase De Asesinato Y Bien Ser Red Que Tiene Que Sir En Su Defensa Hace Un Momento Dijo Que No Tenía Nigula Prueba Que Mostrar Mala Judo Grady Tendrías Que Haberla Mostrado Antes A Last Tate Ha Sido Una Larga Batalla Pero Se Acerca El Momento De La Verdad Si No Me Equivo Ahora La Victoria Será Mía La Que Mostro La Prueba Realmente Se Soñaría Tengo Una Prueba Que Presentar Muy Bien Me Amor Esa Prueba Irreputable La Prueba Que Mostra Quien Ha Sesionado El Fiscal Marcel ¿Dónde Está? No Cuántas Pruebas Tengo Deje Que Me Asegure El Día De Crimen Usted Cortó Este Trozo De Tela Del Chaleco De La Bízima Verás Si Por Fin Comienzas A Entender Lo Todo Esa Tera Y La Huella De Una Mano Su Señoría La Con Posición Solicita Que Se Envíe Esta Tela Al Laboratorio Inmediatamente La Huella De Ese Trozo De Cuero Si Está También Impresa Es Porque Tuvo Que Recibir Un Impacto Fuerte Quiere decir Es Imposible Que Sea Falsa Es Una Prueba Auténtica Irreputable Es Es Corto De Entender As Quasi Que Pienso Un Poco Grite Ha Tenido Estas Pruebas Desde El Principio Pero No Quería Mostrarla Por Que Entonces Usted Lo Sabía Sabe Quien Son Estas Huellas Sabe Grite Lo Sabe Usted Los Huellas Tienen Que Pertenecer A Asesino De Quien Son Las Huellas Muy Bien Se Lo Diré Todo Va Bien O No Justo Como Me Esperaba Las Huellas Pertenecen A Toma Ya Emma Emma Es Caí ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabías? No Siendo Emma ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué No me lo Dijo? Ah 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 Pero Es lo que No hay Wukuraiti Sabías Que Esta Chica Era Culpable Desde El Chica Le propinó El Empujón Portal Fiscal Marshall ¿Cómo Se atreve? Es usted Un monstruo Señora Sky ¿Usted Sabía De Quien Eran Esas Juiciones Si Usted Actúa Como Si No Lo Supiera Señora Sky Aún No Hemos Terminado ¿Qué? Digo Que Juicio Aún No Ha Terminado Ah Pues Yo Creo Que Si Amigo No Solo Juicio También Tu Carrera Has ocultado Deliberadamente Una Prueba Concluyente Y eso Amigo Mío Es Una Falta Grave En Cuanto Condenen A la Acusada Presideré Cargos Contra Ti Me Quedaré Con Tu Placa Amigo Y Bien Se Te Ha Comido La Lengua El Gato No Te No Nos Vas A Decir Cómo Te Sientes Cómo Te Sientes Haber Convertido Una Chiquilla En Una Asesina Antes De eso Queda Un Punto Por Aclarar Ase Cual Quien asesino Realmente Fiscal Neymar Sar Cómo Señor Gant Tiene Usted Toda La Razón Esa Tela Demuestra Quién Asesino Realmente A Neymar Sar Pero Quién Fue Fue Masca Elo Me Temo Que Eso No Es Posible Espera Ese Trozo De Tela Contiene Una Contradición Flagrante ¿Qué Es Una Contradición ¿De qué Hablas De Tarado Habla De Una Contradición Una Contradición Que Prueba Quién Es El Verdadero Asesino Señor Guide ¿Cómo Fue Este Trozo De Tela Contradicida Aquí Termina Su Tiránico Reinado Jefe Gant Miren La Prueba Se Contradice Con Esta Tela A ver Si Se Encuentro Donde Estaba Con Esta Si ¿Qué Se Supone Que Significa Esto Es La Foto Que Sacó La Señora Sky Fíjese Bien Del Lugar En El Que Está El Agujero Del Chaleco Si Se Me Su Camisa Por Debajo Aquí No Es Posible No Tener Pecho Lleno De Sangre Ahí Quiero Chegar Su Pecho Está Empapado De Sangre Algo Bastante Lógico Está Claro Que Su Pulmón Queda Perforado La Sangre Brota De Su Boca Oh Pero Este Trozo De Tela No Está Manchado De Sangre Un Momento En Este Trozo De Tela Las Fuellas De Mas Cae Están En La Tela Así Que No Hay Duda De Que Fue Ella La Que Empujó Al Fiscal Sin Embargo El Señor Marshal No Se Clavó En La Espada No Esto No Tiene Sentido Espera Señor Gant Quiero Hacerle Una Pregunta El Señor Marshal No Murió Empalado Por La Espada Cuando Le Empujaron Más Bien Parece Que Se Dígame ¿Quién Le Mató? ¿Quién Pudo Llegar A Sin El Crimen? Antes De La Señora Skype Levantó Al Fiscal Inconsciente Y Lo Insartó En La Espada De La Armadura Y Luego Para Que Pareciese Que La Culpable De La Muerte Del Fiscal Era Emma Esa Misma Persona Escribió El Nombre De Emma Sobre El Jarrón Con La Sangre De La Y Que Lana Creyese Que Su Hermana Era Culpable ¿Recuerda Lo Que Admitió Hace Unos Instantes Que Usted Había Cortado El Troce De Tela Del Chaleco De La Víctima Tiene Gracia ¿No? Gracias A Su Forma De Cubrirse Las Espaldas Nos Ha Demostrado Que Usted Fue El Asesino Casi No Consuelo Te Casi Me Atrapas Pero Me Tengo Que Tienes Que Hacerlo Mucho Me Rechazo Tus Acusaciones ¿Qué Significa Usted Que Rechazo Las Accusaciones Verás Ese Trozo De Tela Es Una Probe Ilegal Ahora En la Sala Que Disparante Es Ese Una Probe Ilegal No Para Concusarse Para Condenar A Sospechoso ¿No Lo Recuerda Señor Al Principio Grady Con Con Toda La Existencia De Ese Troce De Tela ¿Qué Dices A Esto Grady Tienes Una Prueba Refundere Que Mostrarnos Verdad Señoría En esos Momentos No Puedo Presentar Ninguna Prueba Si Es Cierto La Defensa Se No Va A Mostrar Esa Prueba Prueba No Temo Que La Firmación De Señor Cando Es Legal Que Opina El Señor Scott Es Cierto Una Prueba Ilegal No Puede Usarse Para Condenar A Ilegal Suponiendo Que Dicha Prueba Sea Realmente Ilegal Claro Ilegal Señor Right Parece Que Al fin Al fin Llega El Momento De Desvelar Mi Plan Señor Right Lo Reconoces Reconoces Que Incultó Illegalmente Este Troce De Tela Pues La Verdad Es Que No Es Cierto Me Momento Dado Ajá Por Tanto Esta Prueba Es Ilegal No No Lo Es Señor Gant No Es Que Quisiese Ocultarla Es Que No Podía Mostrarla Como Que No Podía Hay Que Seguir Determinados Procedimientos Cuando Se Presenta Una Prueba No Escucha Es Mentira Señor No Es Más Que Un Cobarde No Permitas Que Solo Queda Una Duda Por Resolver En Inicio ¿Es Legal Es A Prueba O No Muy Bien Dejamos Claro De una Es Por Todas Antes Usted Se No Presentar Esta Prueba Si Puede Mostrar Que Su Conduta No Fue Legal Hágalo Ahora Creo Que Es Con La Trisma Esta De Pruebas La La Dej Sí Esta Es Mi prueba Su Señoría La Light De Pruebas ¿Qué es Esto? Yo también He hecho Mr. Berry Señor Gant Es Cierto Las Buellas De Mas K Estaban En Este Trozo De Tela Sin Embargo En Aquel Momento Era Sine Vendo Un Trozo De Tela Nada Más ¿Qué? Mire Lo Que Pone En Este Libro Es La Segunda Regla De La Ley De Pruebas Regla Número 1 Las Pruebas Tienen Ser Convalidad Por Departamento De Policía Encontré Este Trozo De Tela Dentro De Su Caja Fuerte No Hace Falta Decir Que No Contaba Con La Convalidación Del Departamento De Policía Y Regla Número 2 0 Pueden Presentar Propos Relevantes Al Caso Incurso Y Aquí Llegamos A La Clave De Este Asunto Espera En Aquel Momento Me Resultaba Imposible Demostrar La Relación Entre Trozo De Presento Esta Foto Como Prueba Hace Escasos Minutos No Es Cierto Al Resultio De Juicio De Hoy Esta Trozo De Todavía Era Algo Irrelevante La Persona Que Le Otro Valor Como Prueba Fue Usted Damongant Usted Mismo Confesó Una Cierta Verdad Deja Que Me Asegure El Día De Crimen Usted Cortó Este Trozo De Tela De Chaleco De La Víctima Verdad Si No Fue Entonces Cuando Dios Aprovenciona Esta Tela Como Prueba Irrefutable Si Usted De Jefe Policía Provo Personalmente Este Elemento La Única Persona Que Pudo Cortar Esta Tela De Chaleco De La Víctima Es La Que Estuvo Junto Al Fiscal Masa En Sus Últimos Segundos Su Serida Es Su Asesino Y Ese Persona No Puede Ser Otra Que Damond Kant Usted Lo Asesino Sabía que tenía que equilibrarme de él. Ese condenado inútil. Llevaba dos años rumbeando en el departamento intentando encontrar algo en mi contra. Todos los días se cometen crímenes, pero insistía en acosarme. Bueno, no se puede decir que ese crimen fuese trivial. Él quería volver a abrir el caso. Reclutó a Angel Star y luego cometió a Bruce Goodman. ¿Es Bruce Goodman? Sí, así es. Si se trasladan las pruebas, nunca podré descubrir la verdad. Tienes que ayudarme, por favor. Goodman se negó. Claro está. A pesar de todo, Jake Marshall siguió insistiendo. Robó el carné de Goodman e intentó hacerse con las pruebas. Goodman vino a verme aquel día. Quería poner una reclamación por un objeto perdido. Fui con él a la sala de pruebas. Y entonces, de pronto, me lo contó todo. ¿De qué está hablando, Goodman? Podría abrir de nuevo el caso, jefe. No podemos trasladar las pruebas. Hay demasiadas preguntas por contestar. Me pidió que sacase las pruebas de la sala. Aún estamos a tiempo. Le daré esto a Marshall. El honor de la verdad, yo también tenía un poco de miedo. Tenía un mal presentimiento, pero nunca imaginé que terminaría así. O entonces, cuando la vi. Ese maldito cuchillo. No podía sacarlo. Sería aún más sangre y no podría finalizar lo comenzado. Sin sacar el cuchillo, la sangre brotaba sin parar. En cualquier momento podía entrar alguien, así que intenté limpiarla. Lo que más me preocupaba era el suelo. No me di cuenta de mi error. La huella de sangre en el armario del inspector Kumso. Me llamaban el terror de los criminales. Pero todo el mundo tiene que empezar en algún momento. Yo estaba muy nervioso. Nunca había hecho algo parecido. ¿Entonces metió el cadáver en mi coche? No sé, no. No se nos ocurrió una forma mejor de trasladar el cadáver. Tenemos que romper el maletero por eso... Pero eso era lo de menos. Con su suelo fiscal podría comprarse otro. Y luego me lo paga. ¿Y qué sentido tiene esto? Pues es usted horrible. ¿Cómo pudo involucrar a la señora Skynes de esa historia? Si la verdad salía a la luz, ella tenía tanto que ver como yo. Así que se llevó la prueba del armario respecto a Goodman. Me arrepiento de haberlo hecho. No tenía tiempo para escoger con tranquilidad lo que me iba a llevar. Bueno. ¿Usted dejó el trozo de jarrón y los guantes? Sí. Hace que soy mejor investigando un crimen que cometiéndolo. Bueno, lo ha puesto complicado, eso seguro. Sino en todo lo posible por interponerse en mi camino. Tengo que reconocer que hace muy bien su trabajo, muy ambipesor. Las pruebas falsas no suelen resistir una ambicinación segre. Usted debería saberlo. Deme Gorthy. ¿Qué haces en el tribunal? Yo. Tú desprecias a los criminales. Tú y yo somos iguales. Lo sé. Algún día lo entenderás. Si quieres enfrentarte a ellos tú solo, te darás cuenta de lo que hay que hacer. Bueno, va siendo hora de decir adiós. Ah. Soy yo. ¿Qué? Parece que nos vamos a poder amotar juntos. Ah. Lo siento, bajete. Yo también lo siento, señor Gantt. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Usted será un embistador excelente y un ejemplo para sus colegas. Mientras tuve descubrir que ya no es la misma persona. Eso ya se acabó, señor. Pero gracias por recordarme aquellos días. No te preocupes. Todo irá bien. Ah. Tienes a Gorthy y a Gorthy. Con estos dos cerca nada puede salir mal. Sabes, si miro con atención puedo ver un nuevo comienzo que se hará ante mí. Seguir. Hay dos cosas que quiero que entienda. Sí. Primero, su hermana nunca le hizo daño a nadie. Segundo, Damonganda traicionó desde el principio. Señora Skye, ya no tiene ningún motivo para seguir callada. Tiene razón. Cuando termine este juicio le contaré todo, todo lo que he hecho en estos últimos dos años, desde que le pedí ayuda a Kant para falsificar las pruebas hasta hoy. Vaya, parece que todas las dudas que planteaban este juicio se han resaltado. Lo siento, señor Sky, no he conseguido resolver todos sus problemas. Caray, apunto a estar mirado para ser un novato. Ahora entiendo por qué me a los miraba tanto. Quién sabe, si sigue así puede que llegue a lo más alto. Estoy muy agradecida, señor Wright. Señor Sky. Y también ustedes, señor Wright. Estos días han sufrido ustedes tanto como yo, créeme. Soy consciente de todo lo que ha tenido que soportar. No ha sido nada. Qué mentiroso. Tenía miedo de que se viniese abajo por la presión. Y sin embargo, se sobrepuso a todo y guió al señor Wright hasta la victoria. Le felicito, señor Edward. Bueno, ya basta. Solo he hecho mi trabajo. A la vista de este caso, creo que nos vendría mal un poco de autocrítica a todos. Señor Sky. Sí, su señoría. Usted no ha convertido a ningún asesinato. Sin embargo, aunque gane estrategias, es innegable que usted tuvo como su cómplice. Se cerrará a otro juicio por dichos delitos. Sí, entiendo, su señoría. Ha hecho esto algo divertido porque se ríe. Hacía mucho, su señoría. Que no me sentiría tan aliviada. Bueno, este juicio se ha alargado en exceso. Con respeto a la acusación de asesinato a este tribunal, declara a ser acusada. La señora Lala Sky. No culpable. Bien. Eso es todo. Se rebenta la acusación. Bueno, por fin se terminó todo. ¿Emma? ¿A qué viene esa cara? Siento mucho que tu hermana no se le sea completamente airosa. Pero al menos no la han declarado culpable de un crimen que no cometió. No, no es por eso. Es que ahora que el juicio ha terminado... Ha entendido por qué Mia tenía tan buena opinión de ustedes. Esta es muy agradecida, señor Wright. Y también este señor Edwards. Sí. Lo ha hecho muy bien. Sí que agradecido a todos menos a ella, que sea. Por su esfuerzo. Yo también me he esforzado mucho. ¿Sabe? Pero Lala no me había contado nada de esto. Espero no interrumpir nada. Eh... Gubso, ¿qué tal estás? Oh. Vuelve luego. Espera, Gubso. Espera, Gubso, ¿sí? Ya es la tercera vez que me hace esto. Lo hace propósito, ¿verdad? Me hace ir y venir a un disputado todo el reto. Yo como corazón me llamo para venir aquí. Y las encuentro con esas caras. Hazlo gris, amigos. Solo por mi mamá. Oh. ¿Ha vuelto aquí a causa de mi hermana? No. Esta vez no. He venido por usted, señorita. Emm... ¿Por mí? Así es. Pensé que le gustaría ver a alguien. ¿Lana? ¿Estás seguro de lo que hace? Lana está arrestada. No debería estar aquí. Va, abre la vista gorda. Si usted hace lo mismo. Eh, señor. Emma, te debo una excusa. No pasa nada, hermanita. No te preocupes. Aquel día hace dos años... Sufrí el primer ataque de pánico en mi vida. Me costó mucho trabajo no ponerme a dar gritos. Lo único que quería era mantenerte al margen de todo ese rollo. Hermana. Le pedí a Gantt que me ayudase a ocultar la verdad. Y quería que lo hacía por tu bien. Pero ahora... Me doy cuenta de que estoy... De que estaba muy equivocada. Cambié mucho a partir de aquel día y... Tuve que hacerlo. Era la única forma de sobrevivir durante estos dos años. Sé que al distanciarme de ti te estaba haciendo daño. Pero no podía contarte lo que había hecho. Yo tenía miedo. Miedo a que me vieses con otros ojos. Tenía miedo a tu reacción si descubrías la verdad. Pero hermanita, si lo estabas haciendo por mí... No. Te tiré la espada aquel día. Al ocultarte lo que yo creía que era la verdad. Te engañé. Hermanita. Qué tonta he sido. Me he dejado llevar todo este tiempo... Me ha llevado todo este tiempo darme cuenta. Lo siento muchísimo, Emma. Pero hermanita, no tienes por qué pedirme perdón. Ahora... Soy feliz. ¿Eres feliz? ¡Claro! Sabes, hermanita. Sabía que algún día regresarías. Y por fin estás aquí. Oh, Emma. Nadie puede cambiar el pasado. Lo único que podemos hacer es intentar compensar nuestros errores. ¿Y por qué tenemos que compensar nuestros errores? Se preguntarán. Porque de esa forma... Podemos retomar nuestro camino. Y una vez que lo retomemos... Podremos dejar atrás nuestros errores pasados y avanzar hacia un futuro mejor. Al menos eso es lo que siento cuando veo cómo se reconcilian estas dos hermanas. Señor Wright. Señor Gumso. ¿Yo? Gracias por lo que ambos han hecho. Volveremos a vernos algún día, estoy segura. ¿Verdad? ¿Edward? ¿Edward? Deja de esconderse y venga aquí. ¿En qué cara tiene? ¿Dónde estaba escondido? Solo he venido a darles mis felicitaciones. Gracias. Gracias, señor Egord. Bueno... Tengo que irme. Adiós, señor Egord. Espero que no me borre rencor por lo que sucedió. Bueno... Fuimos nosotros las que hicimos algo ilegal, ¿no usted? Oh. Es muy tarde para mí. Digan lo que digan. Hoy me da cuenta de que no puedo cambiar mis errores. Señor Egord. No solo eso, además he perdido la confianza en mí mismo. Kant tenía razón. Tú desprecias a los criminales. Tú y yo... Somos iguales, no sé. A un día lo entenderás. Si quieres enfrentarte a ellos tú solo, te darás cuenta de lo que hay que hacer. Es cierto, desprecio a los criminales. Mi objetivo era dedicar toda mi vida a combatir el crimen. Pero para hacerlo solo es necesaria un arma. Da miedo pensarlo, pero durante mucho tiempo pensé lo mismo. Pero es worth. Quizás con el paso del tiempo hubiese hecho algo como lo que hizo Jefe Kant. Esa idea me aterroriza. Por eso no puedo seguir siendo fiscal. Es worth. No lo entiende. Damon Kant y su mentor, Manfred von Karma, combatían el crimen de forma inigualable. Pero ambos cometieron el mismo error. ¿Matar a alguien? Usted dice que para enfrentarse solo al crimen es necesario un arma. Quizás sea cierto. Pero piense en el juicio de hoy. Usted no estaba solo. El señor Grant estaba a su lado. Y gracias a su ayuda, usted pudo presentar unas pruebas que, de otra forma, nunca se habrían descubierto. ¿No es cierto, señor Grant? ¿Eh? ¿Qué? Oh, eh, sí. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio sorpresa? ¡Vamos, señor Grant! ¡Muestreles lo que dice Lana! ¿Una prueba? O sea, ¿tengo que enseñarle una prueba a Edward? Que ni Egon y yo hubiésemos podido encontrar con... ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es mi dibujo! Nuestro contrataque comenzó con esto. Tú tenías una mitad de la lista de pruebas y yo tenía la otra. Por separado, nunca habríamos podido completar el dibujo de Emma. Ni tampoco ni los dos habríamos podido resolver el caso. Eso no fue una caserilla de Edward. Esgord. Bueno, tengo que irme. Señor Edward, creo que se critica muy injustamente. Si me disculpan, tengo unos asuntos pendientes que resolver. Cuídense, fiscal general. Esgord, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, sea lo que sea, recuerda una cosa. Lo que sucedió en este juicio puede ser el comienzo o el fin de tu carrera. De ti depende. Lo sé. Creo que yo también tengo que darte las gracias, Elite. Pero tengo que enfrentarme solo a esto. Esgord. Te veo en el próximo juicio. Adiós. Yo también me voy. Vale, iré a verte. Parece que en paz nos queda mucho por aprender, Emma. Toma. Toma, esto es para ti. ¿Investigación científica? Jeje. Fue mi primer libro de texto estudiado bien. Gracias, hermanita. Lo haré. Bueno, un caso más que se termina. En cuanto a las hermanas, tengo fe en ellas. Fe en que sus vidas no han hecho más que comenzar. En cuanto a mí, creo que es hora de que emprenda un nuevo viaje por mi cuenta. Un viaje para descubrirme a mí mismo. ¡Espera! Antes de que se vaya de expedición... ¿Eh? ¿Qué pasa, inspector? Todavía hay que resolver algo concerniente a la fiscal general. No puede salir de prisión así como así, ¿sabes? Pero... Antes dijo que no había problema. A veces lo tengo, pero los de la cárcel seguro que no opinan de forma... De la misma forma. ¿Eh? En fin, tuve que desabornar a un guardián... Para que la dejasen salir durante media hora. Y no me ha salido barato, créame. ¿Eh? Caray, inspector. ¿Ha sido muy generosa de su parte? Je, sí, esto. ¡Eh, je! El anel que va a pagar la factura va a ser el señor Wright. ¿Eh? ¿Cómo? No se pensará, eh... Que mi sueldo me permite algo así, por favor, amigo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué hace señor Wright? ¿Es usted el mejor? ¿Por qué tengo tantas ganas de gritar? Bueno, ¿por qué no nos vamos todos juntos? Eh... ¿Sí? Genial. Vámonos, amigos. Venga. Y se terminó esta parte. Le he pedido a una amiga que vive en Europa que cuide de Emma. Es una jueza de instrucción. A Emma le gustará. En cuanto a mí, este caso ha terminado con mi carrera como fiscal. Pero encontraré la forma de volver a trabajar. Algún día, Emma y yo investigaremos crímenes juntas. ¿Por qué no te vayan? No sé. 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 Pues... Por un momento pensé que estaba acabado. Pero al final, han pasado por algo. de acuerdo, mi investigación autorizada a la oficina del jefe. Si le penalizamos otra vez, será mucho peor que si le despidiésemos, pero se puede dejar un sí. LO QUE VEN A DECIR, QUE NO ES TAN Fácil SATARSE DE MÍ. Esto no lo hago yo, ¿eh? Yazuaki Kishimoto. No sé quién más, y es de la animación y demás, aquí vienen los ruidos, son todos japoneses. Uy, no, este no. Mi nueva misión es vigilar la entrada principal y cuidar de Billy, es increíble, me han desgradado guardia de seguridad, hoy mi compañero está vigilando la entrada por mí, pero se van a enterrar, un día de éstas llegaré a ser inspector. se va a enterrar, si señor, será que ha muerto el discurso. es para venir los ruidos, Y baila Y baila Y baila Y baila Un bailecito más Y se cayó ¿Qué pasa? No veo que estoy a punto de zarparme Este combinado chuleta, amigo La señora Star consiguió que me trajesen esto El ligado con uno de los guardias Bueno, vaquero, parece que lo consiguió Incluso he logrado Que la pambina vuelva a sonreír Podría encargarse de que Rieguen a Bily y a sus amigos Parece que no nos vamos A ver durante un tiempo Como regalo de despedida He incluido un nuevo plazo en el menú La muerte o great La capa de arriba sabe amarga como la derrota Y la de abajo dulce como la victoria A los que les encanta el nuevo menú Tendrán mucho éxito en época de sámenes Para comérselo en el orden correcto Pero cómaselo en el orden correcto Nunca olvidaré el juicio A ver como se llamaba El señor Wright En fin, ¿qué vamos haciendo? No sé qué durante no sé cuántos años Da igual Tengo otro juego en breve Así que me voy Oh no He olvidado mis partidos Lo siento, me voy Culpable No sé qué ¡Hombre, Maya! ¡Ah, nada mejor que el aire del campo para aliviar el alma! Aunque a veces echo de menos a Nick y a sus protestas, pero no puedo volver hasta que sea un auténtico medium. ¡Señorita Fake, comienza el entrenamiento de la tarde! ¡Eh, ya voy! Bueno, ¡hasta pronto, Nick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurre? Yo no digo nada, es porque Gracias por venir a despedirse No puedo creer que me vaya a Europa Gracias señor Wright Gracias, muchas gracias por todo Estoy un poco triste Pero se me pasará Cada vez que Eche menos alana Me bastará con abrir este libro Es que es mono Es más de pequeñita Rise from the aces Tenía ahí el logro Y bueno Creo que aquí Si se termina En fin Espero que os suscribáis Darle like Y estas cosas que hicimos Los youtubers de mierda Como yo En fin Un besazo A todos Que esto no ha terminado Realmente del todo Porque bueno Si y no O sea porque Tendría que iniciar Una nueva partida Y realmente No a este juego Sino Porque esto es el de Las El de las El de las cenizas Rise from the aces And bones Y tendría que comenzar El juego de justice for all Y esas cosas En fin Como he dicho Espero que os haya gustado Ese tipo de cosas Que os suscribáis Que es gratis Mañana no Y que bueno Si queréis Más videos como este Dejar un like Que no cuesta nada Y recordad que hay Tres juegos Son tres juegos por uno Aquí no hemos terminado Todavía La serie no termina Aquí esta Si me termina Y a lo mejor Algo tipo Otro tipo de cosas No lo sé Que hay Justice for all Y la de trials and tribulations Así Trib... No And tribulations Perdón Trials and tribulations Juicios y más juicios Básicamente En fin Chao chao